Subtitulado por Jnkoil Bienvenidos, siguiendo con las pequeñas cápsulas audiovisuales sobre cine que estamos desarrollando desde el Laboratorio de Investigación en Comunicación y Humanidades y desde el Laboratorio Transmedia de la Universidad Privada Boliviana, vamos a hacer una nota con el director y el protagonista de la película Averno. Bueno, vamos a tener el gusto de poder charlar sobre algunos puntos sugerentes con relación a la producción de esta película y también un poco situar a esta película dentro de la tradición fílmica nacional y dentro de todo lo que se ha ido construyendo con audiovisual en Bolivia. Por eso tenemos el gusto de estar con Pablo Vargas, que es el protagonista de Averno, y con Marcos Loaiza. También nos va a acompañar Alejandro Marañón, que también es protagonista de la película, y vamos a intentar desarrollar algunas reflexiones generales en torno al filme. Entonces, ¿dónde sitúa Averno dentro de su obra? Creo que Averno representa una suerte de ruptura con lo que has estado haciendo hasta ahora. ¿Dónde la situarías? ¿Como una bisagra dentro de tu obra? Bueno, si bien Averno ha escrito el guión, estaba antes de hacer Las Bellas Durmientes, yo creo que Averno sí va a cambiar un giro porque es como cambiar el espejo. Siempre yo he tenido la intención de que haces una película y le presentas al espectador un espejo fiel a su realidad. Que para eso debía servir el arte como una manera de reflejar mi identidad. En este caso, el espejo es distorsionado, deliberadamente. No es un espejo que refleja la realidad, sino que es un espejo que está distorsionado, que pasa por los filtros de mi estética y los filtros también de pienso, de los subconscientes. No es mostrar lo real, sino las irrealidades de las personas. Averno es una película que, por lo que se ha visto y por lo que has hablado en otros medios, que juega un poco con la estética o con elementos tal vez del realismo mágico, del realismo maravilloso, que recurre mucho a leyendas, a leyendas urbanas también, que digamos que no juegan en ese tenor realista riguroso. ¿Cómo ha sido el trabajo de investigación en torno a las leyendas y a este registro real maravilloso para poder confeccionar el guión? Lo primero que la intención era escribir un guión no a partir de la discusión Aristóteles, no Aristóteles. Generalmente cuando se escribe un guión se parte de una narratividad y cómo manejas, sino a partir de otro elemento que era la narración mítica. Y eso me llevó nuevas libertades. Y cuando empecé a investigar sobre las posibilidades de contar historias desde el punto de vista mítico, como estructura, ¿no es cierto?, se había una cantidad de posibilidades y la realidad dejó de tener sentido, ¿no es cierto?, o sea, aquel verosímil, aquella cosa de que A más A más B, ¿no es cierto?, uno más dos, todo eso perdió ese sentido y empecé a tener una cantidad de fichas. Entonces ahí apareció una cantidad de mitos e investigar, es como una investigación paralela, ¿no es cierto?, lo que significa el mito en el hombre, lo que significa la historia, los mitos que tenemos, ¿no es cierto?, nuestras propias mitos y cómo se van juntando. Tenemos 36 naciones, cada una tiene su mitología y cómo hablan y han logrado hablar entre ellas. Entonces para mí es una cosa fascinante ir investigando todo aquello. Y cuando escribí el guión, o sea, y quería yo partir de la absoluta realidad, incluso de la manera de filmar. Empieza como un cine latinoamericano, el nuevo cine latinoamericano, y después se va desarmando, armar esa nueva ficha. Es una intención que creo que de alguna manera está lograda. Ellas son Reynaga y la de aquí es Tapia. Siempre me ayuda. Pero no es como te estás imaginando. ¿No vas a ayudar? Pásame aquella botellita. Cuando hablamos justamente de un relato mítico, de un relato legendario, generalmente seguimos a un héroe, y creo que a ver no tiene a un héroe, que es el personaje de Pablo, si no me equivoco, ¿no? Y justamente es un viaje iniciático. Si vemos en los grandes relatos míticos, como la Iliada, la Odisea, la Eneida, entre tantos otros grandes relatos míticos, vemos un viaje iniciático en el que el personaje va en busca de algo, y esa búsqueda lo transforma. ¿Cómo han podido construir eso? Primero a nivel, obviamente, de dirección y de guionización, y también como personaje, porque evidentemente el personaje tiene que evolucionar. Parte en un punto y termina siendo otro personaje al terminar la película. Lo puedo intuir. Que nosotros no tenemos la intención, en toda la cultura, de encarar al héroe. Siempre hemos dado bien ser los que matamos a los héroes, o a los tiranos. Somos cuna de tiranos. Y cuando se está planteando el nacimiento del héroe, siempre a veces hay una cantidad de problemas, nos negamos a ellos. Yo creo que el atrevimiento es ese. Vamos a encarar el tema del nacimiento del héroe para nuestra sociedad. Y en ese momento te das cuenta cómo somos. Hay una cantidad que... Yo creo que es la palabra de la película. La película es un profundo relato nuestro, pero desde otra perspectiva. No me interesa. No hay nada social, sino interior. Habla más a la integridad de la gente. Y cómo nace, por qué, los mecanismos, en qué se convierte, yo creo que de alguna manera es una metáfora de hacia dónde vamos. Es una manera de encarar el futuro. Si bien en la película hay mucho suspense, hay un montón de cosas, yo creo que la película por eso es optimista. Marcos siempre se ha caracterizado en su cine, justamente por tener personajes principales muy importantes. Creo que son emblemáticos dentro del cine boliviano, no solamente sus historias, sino la construcción de los personajes, cómo se los ha planteado. Así pensamos desde su ópera prima, Cuestión de Feca, y este trío de personajes súper entrañables, que todos recordamos con tanto cariño, o en El corazón de Jesús, el personaje de Jesús es tremendamente importante, etc. ¿Cómo ha sido la construcción de personajes para esta película? Pablo, ¿tú nos puedes contar cómo has construido al personaje? Este personaje que hace un viaje iniciático, un viaje de transformación. Bueno, ha sido un proceso de construcción, ¿no? Y obviamente investigación, que es el trabajo del actor. Ha sido guiado por Marcos para crear todo el arquetipo de Tupac, y ha habido varias etapas dentro del proceso, ¿no? La primera etapa, que igual se ha empalmado y se ha trabajado junto con la etapa... La primera etapa que era la investigación de esta parte importante de Tupac, que es su identidad como los trabotas, su trabajo como los trabotas, que después se empalma con lo que eran las actitudes físicas que requería el personaje. Buenísimo. Entonces, para la parte actual has trabajado un poco con el método... más o menos similar al del Actors Studio, ¿no? O sea, ponerte en los pies del personaje, hacer un poco lo que hacía Robert De Niro, por ejemplo, en Taxi Driver, ¿no? O sea, trabajar como taxista. ¿Cómo sirve esa experiencia trabajando como los trabotas? Señora, ¿usted le conoce a mi tío Jacinto? ¿Cuál Jacinto? ¿Mi casero de choclos? Tauca en la fusión Andes. Ah, el Jacinto. Yo creo que sí he tomado un poco de cada escuela, ¿no? La escuela americana capaz te sienta más en convertirte en el personaje y un poco abandonarte, ¿no? Y cuando eres autores europeos, parte más de ti, ¿no? Y complementas con eso a lo que va a venir, a invadirte, ¿no? A todo este trance que significa sumergirte y empaparte en un montón de escritos que tú vas a crear, ¿no? Para darle vida a este personaje y también experiencias que vas a relacionar con eso una vez que estás ahí en el cine. Te ayuda mucho a revivir sentimientos, a entrar, a ingresar estados y estar ahí presente como personaje. Ha sido todo un viaje también, un trabajo arduo, ya que tú puedes encontrar casi en cada secuencia de la película, ¿no? Entonces hay que tratar de medir y mantener la contención porque se busca una proyección homogénea en este personaje, ¿no? Y con las guías que Marcos nos ha dado o que me ha dado era realmente una suerte de mantener un estado de observador, ¿no? Un estado interno, un estado de viajero, ¿no? Pero al estilo de Tupo, ¿no? Bueno, en mi caso, yo vengo de una escuela netamente teatral. Ha sido un proceso de varios ensayos, en realidad. Praticar mucho, leer mucho, investigar mucho. Yo hago una especie de villano en la película que quiere sobornar o que no tiene buenas intenciones con Tupo. Entonces, a partir de eso, desde las consignas que Marcos nos ha dado, me gustaría que este personaje sea así, me gustaría... No nos ha dado que sean explicaciones muy detalladas, eso es lo fantástico. Ha dejado que como actores hagamos nuestro trabajo. Y el trabajo del actor es ensayar mucho. Y al final, bueno, el trabajo del actor se va a centrar un poco en eso y jugar, dejarse soltar y probar con el personaje, jugar y jugar así, ¿no? Más, menos y... Bueno, más o menos de mi lado ha sido así. Hermanito, yo sé que quieres entrar a la verla. Pero, ¿sabes por qué hoy? ¿Por qué justo hoy quieres entrar ahí? Nada acontece así por así. A las cosas no es que les da la gana de nada. Los hechos no tienen voluntad. Lindo sería pues que la tuvieran. ¿Te imaginas? Salud. Bueno, apropiarse del diálogo ha sido... Creo que ha sido un proceso, en mi caso, bastante jocoso. Al leerlo, en muchos sentidos, me parecía un poco difícil y complicado pensar cómo tengo que decir todo esto, ¿no? Lo que sin duda da el pie es el constante diálogo con el director. Preguntarle, ¿cómo es esto? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué pasa con esto? Entonces, con esa charla con el director te ayuda a entender más o menos por dónde se quiere ir. Y como lo dije antes, Marcos nos ha dejado que siguió el campo abierto para que el actor haga su trabajo. Es muy interesante que en las participaciones de Pablo y de Alejandro, claramente vemos que hay esta dicotomía entre héroe y villano, digamos. Evidentemente no creo que sea totalmente maniquea, pero eso ya nos puede dejar intuir que las películas se pueden enmarcar en una suerte de cine de género. Por lo que hemos visto, parece una película de género, de aventura, pero también parece tener elementos de suspenso, de terror, inclusive de cine distópico, ¿no? O sea, como todo este cine anti-utopía, que es súper interesante, digamos. Inclusive una suerte de pan candino, digamos. O sea, o de... No sé, que tiene esta visión medio apocalíptica o sin futuro, digamos, o con un futuro problemático. No sé si nos pueden comentar un poco de cómo... O sea, en Bolivia, curiosamente, se hace muy poco cine de género. ¿Cómo es irrumpir dentro del cine de género en un mercado que es relativamente reacio a producir películas de género? A pesar de que sí se consume mucho cine de género, ¿no? Bueno, lo primero ha sido que justamente se dio la posibilidad de que después de hacer Las Bellas Durmientes se haga ver, ¿no? Porque en Las Bellas Durmientes como que había... Yo quería dialogar con el género que era hacer un thriller, pero no era un thriller. Tampoco una película de... Una comedia de policía tonto, ¿no? Quería hacer eso. Y creo que, no sé... Yo me quedaba medio camino porque la gente quería un thriller. Por más de que la película tiene un montón de pistas para que no lo tome en serio el thriller, la gente está muy aferrada al género, ¿no? Y al final, de repente, es mucho mejor que La Pipa deje de ser thriller y desde la primera secuencia dices, esto no es un thriller para que la gente tenga otra actitud. Eso me ayudó mucho a mí para... a ver, ¿no? Salirme de eso. Yo hago una buena película y después la encasillamos. Por lo que hemos visto en las imágenes del trailer, a veces la película tiene una estética que recuerda... Una estética que inclusive parece tener, y eso habría que verlo después, una estructura narrativa que recuerda un poco a películas de los años 70 como The Warriors o Game of Death o no sé... Inclusive, digamos, a la saga de Mad Max, en la que hay este personaje que va como superando pruebas para llegar a algo, digamos, ¿no? O sea, ¿qué relación puede haber con todo ese cine? O no hay ningún tipo de referencialidad. Se ha cortado la referencialidad con esa tradición fílmica o sea, digamos, de cine... Hay esa cosa. Cuando la película está terminada, la gente disfruta, ¿no? Y hay un montón de cosas que en el guión no están puestas. Yo intuía que podía estar... Que el lector podía entenderlas sin que estén marcadas. Y sí lo intuyo justamente por eso, porque hay una tradición de ver, ¿no? Si tú no entiendes que es factible que un personaje pase de un umbral al otro como pasando pruebas, ¿no es cierto? Es factible que hay una película de aventuras, que hay una cosa que excede que tiene el cine, ¿no es cierto? Que excede la realidad, ¿no es cierto? Y lo que invita es a tener nuevos ojos. De alguna manera, ¿no es cierto? Que tú puedes ver nuestra misma realidad que la hemos visto mil veces en novelas y sobre todo en cine, pero desde otro punto de vista. Esta película gira en torno a la noche paseña y en otras entrevistas he escuchado que hacía referencia a, digamos, a los grandes constructores de esa mitología de la noche paseña que pueden ser Víctor Hugo Vizcarra o Jaime Sáenz, que es un poco como referencias naturales a la noche paseña. La pregunta puede ser tal vez un poco incómoda al plantearte hasta qué punto no se está comenzando a construir una suerte de cliché de la noche paseña o de la pasindad, digamos, ¿no? La película es un homenaje, ya me han mantenido filmado, ¿cierto? a una cantidad de cultura nuestra que de repente, justamente, si queremos nosotros empezar a construir o héroes, ¿cierto? Hay que reconocer las propias ideas que tenemos. Entonces, hay homenajes directamente a Jorge San Ginés, a Pablo Agassi, a Antonio Guino en la película, ¿cierto? Pero también hay homenajes a Jaime Sáenz, que está presente en la película, ¿cierto? a Vizcarra, ¿cierto? a René Bascopé, gente que ha escrito La ciudad, ¿no? Y la cosa va a... ese punto de partida, la película excede. No es una película... sí es una película nocturna, sí es una película oscura, ¿cierto? Pero en ningún momento es esa noche que la planteaba Sáenz, ¿cierto? La esotérica pasa por otro lado. El primer Jaime Sáenz es el de la noche, el que está... se pregunta el sentido de la vida profundamente, esotéricamente, frente a una morgue en la noche, a las doce de la noche, ¿cierto? Y hay el otro Jaime Díaz, que es el que más me gusta, que conoce la noche, vive y los pinta los personajes, sobre todo baseños, ¿cierto? y los pinta con dos, tres trazos, ¿cierto? Y esa... y parocarpitas, vámonos enredándolos, ¿cierto? Con cuatro cosas, eso es lo que a mí me fascina más de Jaime Díaz. Ahora sí. ¿Qué decías? Servite. Tengo que ir a la verla. Pero esta noche no, hijo. ¿Sabes qué fecha es hoy? No deberías usar esas cosas. Yo no uso. Aunque sean de vicuña, son como víboras en el cuello. ¿A qué vas a ir? A ver, ¿con qué afán? Ningún recaudo es suficiente en estos días. ¿Has oído hablar de las viudas negras y del cari-cari? Su presencia está presente, mi querido amigo. Y no hay que decir del lari-lari, que no es lo mismo que el cari-cari. A pesar que la juventud del pueblo... Hay una cuestión que me parece muy sugerente. En general, en el cine boliviano, por lo menos en el cine canónico boliviano, no se ha trabajado mucho el tema justamente de la leyenda, del mito, de la magia, de todo esto que es extra real, digamos, o que está más allá de la realidad. Salvo en el video, sí que hay video que se ha hecho sobre eso. Y sobre todo, hoy día, en todo este cine, no sé, rural o marginal o informal, no sé cómo lo podríamos decir, digamos, este cine que se está rodando, por ejemplo, en el alto o en el campo, sí que se está haciendo mucho este cine que dialoga con la tradición oral. O sea, yo veo que, por lo que estamos hablando, que en Aver no hay referencias a la literatura canónica como Science, pero también a esta literatura oral que muchas veces es desdeñada desde los espacios académicos o desde los espacios oficiales. ¿Sitúan Aver no más cerca de este cine que se está haciendo ahora, que es un cine evidentemente mucho más improvisado, que no tiene formación, pero que dialoga con la tradición o más cerca de la tradición canónica fílmica boliviana? Sí, es que yo creo cuando he empezado a escribir el guión, necesariamente vas a cayendo en esta tradición oral. Hay muchos, y entonces, el anchancho prácticamente no hay ningún libro, no está en la literatura canónica en ningún momento, ni Larilari, ni Caricari, ni todos esos, y hemos tenido que recurrir a lo que se escucha y de repente hemos visto, sobre todo, más que bolivianos hay películas peruanas que se hacen, ¿no es cierto? El cine cusqueño que maneja, el chupacabra, el arilari, el caricid, y todo eso, hemos hecho como referencia como para saber, ¿no? Yo creo que es un diálogo, por eso yo pienso que podría definirse esta película como un diálogo, un homenaje a toda nuestra cultura, ¿no? Y en esa cultura cabe todo, ¿no es cierto? O sea, cabe el vestuario, cabe la media de vestidos, cabe la literatura, caben las artes plásticas, la pintura, caben los escultores, incluso la arquitectura, ¿no? Y todo lo que con eso lleva, ¿no? O sea, para que, aparezca un cuadro de Gustavo Lara, de Raúl Lara, la pintora tiene que transcurrir por lo menos 60 años de la historia de la cultura, ¿no? Y para llegar a eso, esa persona ha tenido que investigar, ¿no? Entonces, si uno analiza, el pintor se remite a toda la historia de la cultura de su propia sociedad para hacer. entonces, ese es el punto de partir y eso nos da una gran ventaja porque podemos construir mucho más fácil sobre lo que ya está hecho. ¿De cómo sabes quién soy? ¿En qué se parece el culo de una caporera a un charango? ¿Qué? No importa. Estás en peligro, ¿no ve? ¿Tú quién eres? ¿Qué camino vas a tomar? ¿El de los sapos alados? ¿O el de las ranas con tetas? Bueno, una de las cosas que me interesa mucho en la obra de Marcos en general y me puede parecer sugerente como la plantean los actores es el manejo del lenguaje. O sea, sobre todo en cuestiones en la cuestión de fe o en el corazón de Jesús lo que se dice es muy importante y no solamente lo que se dice con las imágenes sino lo que se dice con los parlamentos, ¿no es cierto? Uno ver cómo se construye ese lenguaje propio del universo de Marcos Loaiza tal vez si Marcos nos puede aclarar y tal vez cómo un actor se relaciona con ese lenguaje, ¿no es cierto? O sea, hasta qué punto pueden apropiarse de algo que en principio ha escrito a otro, digamos, ¿no? O sea, hasta qué punto tenían espacio para improvisar, para reír, escribir los diálogos, los parlamentos o realmente han trabajado con un guión cerrado. Creo que el primer punto de partida para trabajar con los actores es en la escritura del diálogo. Cuando tú le pones un buen diálogo al actor, el actor se va a sentir cómodo y lo va a poder desarrollar y lo va a hacer crecer. Cuando tú le pones un mal texto, ni el mejor actor va a poder sacar aquello. Ese es mi punto de partida. Por eso son muy cuidadosos en la escritura de los diálogos. Los escribo, los reescribo. Creo que además de tener una realidad, tienen que tener una musicalidad justa, pero no se tiene que notar. Además de eso, cada personaje habla de manera diferente. Hay una construcción de encontrar la voz del personaje. ¿Cómo es que hablo? ¿Qué palabras usa? Hay cosas que son más académicas que de repente tú le puedes poner ciertas cosas, pero tampoco el espectador tiene que notar eso. entonces esa es la parte que más tiempo tomo. Y en esta película, por ejemplo, hay párrafos que están escritos, los diálogos que están escritos a los Jaime Sáenz, otros que están escritos a otros niveles, ¿no es cierto? Es difícil. Ya con el actor se cumple ese ciclo. Porque es una cantidad de intuiciones que pone cuando el actor ve y te va sugiriendo, va aflorando lo que tú estás en incipiente, el ritmo, la voz propia, y generalmente el actor le termina de vestir ese diálogo. Cambia muy poco, cambia comas, cambia cosas, pero se arma el diálogo. Buenas noches. ¿Qué deseas? Vengo porque quiero... Ya te escuché. No es necesario que estés hablando tan fuerte. Ya, buenas noches también. ¿Me escuchan? Guau, ¿acaso estás loco para gritar tan fuerte? Perdón, dice que no me escuchaba. Si solo vas a decir buenas noches, mejor andate. Ya, fuera, carajo. Hay una cuestión que me parece muy interesante que es la cuestión geográfica en el cine. O sea, si hay una ciudad o un espacio geográfico tremendamente cinematográfico, es La Paz, ¿no es cierto? Y tenemos las La Paz de muchos autores, ¿no es cierto? Y creo que hay una imagen emblemática en el cine boliviano que la podemos encontrar en el cine de Guino, en el cine de San Ginés, inclusive en el cine de Bellot, que es el personaje frente a la Ollada, ¿no es cierto? O sea, descubriendo ese monstruo, inclusive en autores más jóvenes, ¿no? Recordemos ese corto que se llama Max Coutan, ¿no es cierto? Por ejemplo. Entonces, esa La Paz que se revela ante el espectador es muy emblemática en el cine. ¿Cuál es La Paz que nos muestra verlo? Ahí es ese punto de partida que es el cine, ¿cierto? Que es uno de los homenajes que el personaje se enfrenta a la Ollada, porque es parte de nuestro cine, ¿cierto? Delguedadamente es un homenaje a todo eso, ¿cierto? Y poco a poco va entrando a una ciudad que está desestructurada, ¿no? O sea, mucha gente cuando después de haber visto la película ha dicho, pero yo conozco mucho la ciudad, yo he hecho casting, he hecho scouting, o he transitado y me las doy por conocer la ciudad, pero no la reconozco, ¿no? Porque justamente la idea es poder entrar en el imaginario, en la ciudad imaginada por todos, ¿no? No es una intención de mostrar la realidad, sino entrar a un lugar donde no es, está, tú lo ves, la tocas, pero no está, porque está en tu imaginación, está en la parte más profunda, ese es el punto, cuando hablaba con el director de arte, los construyores dientes, eso es, ¿no? Se ha reconstruido por lo menos la mitad de las ocasiones importantes, ¿cierto? el averno, la tiendita, la trastienda, están reconstruidas, no es que museo un bar, algunos sí, como el Mío de la Paz, no es que, pero ese es un trabajo fuerte de hacer, nos ha costado mucho tiempo de hacer y encontrar imágenes, espacios, imaginarse, cuando la película tiene sensación de sueño, ¿no? Es real, estás viendo la ciudad de la paz, pero nunca está, ¿no? Cuando hicimos una función, estaba Jorge Campero, un poeta, además, él sí sabe, más que todos nosotros, de la noche paseña, ¿no? Y él ha disfrutado mucho la película, yo estaba muy cerca de él, ¿no es cierto? Y ha visto otra película feliz, y después me ha dicho, yo que me las daba de conocer, no he reconocido las ciudades, ¿no? Las calles, dime en qué calles, porque yo estoy de noche en las calles y no las reconocieron, y esa es un poco la intención de la película, que uno pierde el sentido del espacio, ¿no? y pierde el sentido del tiempo, ¿no? Hay un concepto que es andino muy importante, que es el pacha, Entonces el pacha es los dos, el tiempo y espacio a la vez, que de repente se quise entender, y la película trata justamente de eso, ¿no es cierto? Que un personaje va de un pacha al otro pacha. Es una aproximación muy dantesca también, digamos, es como una suerte del descenso de los infiernos. Justamente por eso, el habernos es el volcán por el que supuestamente Dante entra para poder escribir la Divina Cometa. Entonces, por eso yo te digo, cuando estás armando la propia cabeza, resulta que todas las puertas se van encajando las fichas. Por ejemplo, yo me he quedado sorprendido porque hicimos el guión, después de terminar la película me encuentro con un médico y me dice, yo te conto una cosa que, ¿no? Me dicen generalmente cuando, porque él es médico, ¿no? Cuando les han entrevistado una cantidad de gente que vuelve de la muerte, esas cosas, entonces, en general, el lugar común es que la gente dice que ha visto un túnel con una luz al final, ¿no? Me dice, y él me ha hecho médico, yo te puedo decir, a mí me ha pasado que cuando he presentado a mucha gente de los Andes, ¿no ha visto eso? ¿Ha visto un cuartito azul? Bueno, yo soy muy fan de James Lipton, que es el conductor dentro del Actors Studio y decano del Actors Studio, y él siempre que termina sus programas recurre al célebre cuestionario que hacía Bernard Pivó en su célebre programa que se llama La Postraff, que se los voy a hacer ahora. ¿Tu palabra favorita? Mi palabra favorita, amor. ¿La palabra que menos te gusta? Muerte. ¿Qué te causa placer? El arte. ¿Qué te desagrada? Pocas cosas. ¿Qué sonido te gusta? Me gusta el sonido del atardecer. ¿Qué sonido o ruido te gusta? Creo que las cosas que vienen de la violencia, sonidos que vengan de la violencia. ¿Cuál es tu mala palabra favorita? Mierda. Si no fueses actor, ¿qué profesión además de la tuya te gustaría intentar probar? Creo que sería biólogo. ¿Y qué profesión no te gustaría probar? Abogado. Buenísimo. Si el cielo existe, ¿qué te gustaría que Dios te diga en las puertas del cielo? Nada, solo me gustaría que me mire a los ojos. Muchas gracias. Marcos, ¿cuál es tu palabra favorita? Esperanza. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Idiosincrasia. ¿Qué te causa placer? Todo puedes encontrar placer, ¿no? ¿Qué te desagrada? La solemnidad. ¿Qué sonido o ruido te gusta? La música. ¿Qué sonido o ruido te gusta? La violencia, los gritos. ¿Tu mala palabra favorita? Cojudo. O pobre cojudo. ¿Qué profesión además de la tuya te gustaría practicar? Ser pianista de jazz. ¿Qué profesión no te gustaría practicar? Médico. Si el cielo existe, ¿qué te gustaría que Dios te diga en las puertas del cielo? Existo. ¿No? ¿Cuál es tu palabra favorita? Madre. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Oscuro. ¿Qué te causa placer? Trabajar. ¿Qué te desagrada? No trabajará. ¿Qué sonido o ruido te gusta? Me encanta el sonido del té en la mañana, de las tazas de té en la mañana. ¿Qué sonido o ruido te gusta? Los bocinazos. ¿Tu mala palabra favorita? Carajo. ¿Qué profesión que te gustaría realizar además de la que tienes? Quisieras ser pintor. ¿Qué profesión no te gustaría? Uy. Tal vez abogado. Si el cielo existe, ¿qué te gustaría que Dios te diga en las puertas del cielo? ¡Vuelva! Muy bien. Muchas gracias. No, de verdad. Gracias. Gracias.